Desde la comunidad de Canaima, en el sector más alto de la parroquia La Pastora, se lleva a cabo la celebración del primer año del Panalito Canaima, organización social y comunitaria de la Fuerza Patriótica Alexis Vive, que ha venido llevando a cabo varias actividades de impacto a sus habitantes. Específicamente nos hemos encargado de trabajar de la mano de la Comuna Socialista del Panal 2021, la Fuerza Patriótica Alexis Vive, y hemos traído beneficios a un precio bastante accesible para la comunidad, como son el azúcar, azúcar y carne y hortaliza. Y lo hacemos directamente, solo pueblo, solo pueblo, porque lo llevamos casa por casa. Poco a poco nos hemos ganado el cariño de la misma comunidad, debido a los beneficios, a la asamblea que hemos sido, hemos tenido aceptación y la comunidad ha sido receptiva con nosotros últimamente. De manera autogestionaria y con el aporte de sus integrantes, realizaron esta sencilla actividad para los más pequeños del sector Canaima y área poligonal, la cual cubren. Nosotros, bueno, un poquito de cada uno de nosotros, hemos realizado esta labor para poder celebrar el primer año de nuestro aniversario. Ya tenemos un año en esta lucha ardua, en beneficio de nuestras comunidades, y bueno, y formándonos políticamente, porque ha sido una de las cosas que más nos ha exigido la organización, prepararnos políticamente para poderle responder a la gente. Finalmente, demostraron que solo con la organización popular, es posible lograr un trabajo con las bases, para brindar respuestas concretas, en articulación con la Comuna Socialista, el PANAL 2021. Trabajo verdaderamente muy bonito, porque nosotros, el pueblo, ayudamos al pueblo. Nosotros no tenemos que buscar en otras partes lo que tenemos en nuestra comunidad. Estamos en nuestro primer aniversario, ya tenemos bastante liderazgo en la comunidad. Nosotros estamos tratando de generar ese liderazgo, de aumentar ese liderazgo, para beneficiar a nuestra comunidad.